Andrea Orbe se encuentra en la Plaza Grande, en el centro de la capital, donde las autoridades del espacio público del municipio realizan trabajos de mantenimiento de las jardineras de la Plaza de la Independencia. Así que, la señorita Calypso está con nosotros. Buenos días. Adelante, mi querida André. Hola, mi Robert, amigos televidentes. Muy buenos días, mi Robert. Aquí nosotros nos encontramos con un cielo espectacular la mañana del viernes de hoy. Y precisamente para darles información importante. Yo creo que usted, amigo televidente, y nosotros, pues, estamos acostumbrados a ver estos espacios, como la Plaza Grande, por ejemplo, muy bien cuidados. Y nos parece normal, pero seguramente usted no sabe que detrás de esto hay un trabajo arduo por parte de las autoridades. Precisamente ahora yo me encuentro con Eduardo Naranjo, quien nos va a explicar un poco sobre el trabajo que se están realizando en estos espacios metropolitanos. Entiendo, ¿verdad? Buenos días, Eduardo. Coméntanos entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan todos los días, diariamente, para que Quito esté tan bonito como está? Gracias, Andréitas. Amigos televidentes, muy buenos días. Pues bien, nosotros como EMOA hacemos un trabajo continuo a diario. Estamos los siete días del mes, o siete días de la semana, todo el mes, con equipos de trabajo que hacemos mantenimiento global de limpieza de desecho vegetal, limpieza de basura. Aquí en las plazas le damos mucha importancia a este tema porque es la cara de Quito, está en el centro histórico, es uno de los centros históricos más hermosos de Latinoamérica. Y pues aquí tenemos mantenimientos continuos, lastimosamente hay manifestaciones y gente que viene y daña las plantas y eso nos hace que nosotros tengamos que reponer todas las plantas de aquí, de la Plaza Grande específicamente. Entonces, aproximadamente tenemos una reposición de dos mil plantas por mes en este punto. Entonces, sí hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos ayude a cuidar los espacios verdes porque es la cara bonita de la ciudad tener las plantas, las flores, los árboles. Es la vida de la ciudad, las plantas. Así que, por favor, si los ciudadanos nos pueden colaborar cada vez que visiten las plazas, los espacios verdes, nos ayuden a cuidar. Perfecto. Yo creo que si a mí me preguntaran cuál es mi parte favorita de Quito, yo creo que diría la Plaza Grande. Pero es porque se mantiene así de bonita con estos darupos y todo lo demás. Y es importantísimo que la ciudadanía entienda que hay que cuidar, que no solo depende de las autoridades, que si bien es cierto, se trabaja para tener un buen estado, pero hay que cuidar, ¿no? Claro que sí, Andreita. Nuestra gente hace un excelente trabajo. O sea, los grupos de trabajo que tenemos en cada punto son de 15 a 20 personas. Hacemos operativos cada 15 días, así generales. Y aquí en Plaza Grande tenemos a dos personas que están continuamente haciendo riego y limpieza. Entonces, sí, hacemos bastante esfuerzo para mantenerlo así tan bonito. Así que sí es importante que la gente nos colabore y siempre estén pendientes de mantener los espacios verdes así bonitos, sin pisar las plantas especialmente. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo, por esa información importante que nos dan. Y sobre todo ese llamado de atención a la ciudadanía para que cuidemos nuestros espacios y que, claro, cuando nos vengan a visitar extranjeros y demás, pues vean que Quito realmente es hermoso, pues con el cuidado de también los vecinos. Así que, Robert, cuando visitemos la Plaza Grande y todos estos lugares del Centro Histórico, hay que tener cuidado también con las plantitas. Así que yo me despido, no sin antes decirte, mi Robert, que llego y vamos a bailar calipso. Dile a la Ali Corrali que ahí vamos a estar bailando. Así que póngale buena energía a este viernes fin de semana laboral. Ah, no me diga eso. A ver, ¿cómo es el paso de calipso? Ahí le quiero ver. Ahí le quiero ver. Dime, Robert, no te escuché. ¿Qué? ¿Cómo es el paso de calipso? No, no, eso queda solo detrás de cámaras, mi Robert. Está bien, un abrazo. Andréita, contándonos las cosas positivas que hay que cuidar a las jardineras. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas veces que somos muy buenos protestones y no hacemos nada y dañamos las plantitas. Es más, yo tengo una fotito por ahí en los WhatsApp donde un señor se parqueó donde le dio la gana en las jardineras de uno de los parques de nuestra ciudad. En fin, cuidemos. Es nuestro orgullo. Quito depende mucho también de nosotros, no solamente de las autoridades. Hay que recordar que todo sitio público es nuestra casa. Así que hay que cuidarlo ahora que viene el fin de semana y es lindo el centro para caminar. Así que, Ali, vea, un desayunito en el centro, un almuerzo, una caminata. Ahora que hay muchas zonas pediatizadas, se le vea el centro espectacular. ¡Suscríbete al canal!